Hola, este es el octavo vídeo del tema 3, la demanda del consumidor y del mercado. En este vídeo vamos a continuar hablando sobre la curva renta-consumo y la curva de Engel. Veremos el segundo caso de preferencias de tipo bienes sustitutivos. Aquí, en lugar de que la pendiente de la restricción presupuestaria sea mayor que la pendiente de la curva de indiferencia, veremos justo el caso contrario, donde la pendiente de la restricción presupuestaria es más plana, como vemos en esta gráfica, que la curva de indiferencia, la curva de indiferencia es más inclinada. Por lo tanto, si nos acordamos de cómo se tomaba la elección óptima para este caso, sabremos que el consumidor decidirá consumir todo de X y no gastar nada en el bien Y. Esto ocurre porque los precios relativos del bien X son menores respecto a los del bien Y. Por lo tanto, se gastará toda su renta en el bien X y no consumirá nada, es decir, cero unidades del bien Y. En el caso de que ocurra un aumento en la renta, la restricción presupuestaria se va a desplazar paralelamente hacia la derecha, como ya sabemos. Entonces, en este caso volveremos a buscar una curva de indiferencia, la que esté más alejada del origen y que toque a esta restricción presupuestaria, y de nuevo volveremos a encontrarnos con el caso de que este consumidor va a seguir consumiendo todo de X. ¿Por qué? Porque la relación entre la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia no ha cambiado. La curva de indiferencia sigue teniendo una pendiente más inclinada. Por lo tanto, nuestra solución, nuestra elección óptima va a continuar siendo una solución de esquina. Si reflejamos esto en la curva de Engel, veremos que va a consumir, si en un principio tenemos la renta M, consumirá M entre P de X, unidades de X, y si aumenta la renta, pues M' entre P de X, unidades de X. Por lo tanto, si seguimos dibujando infinitos puntos, encontraremos nuestra curva de Engel, que va a ser una línea como esta, con pendiente positiva, porque conforme aumenta la renta, aumenta mi consumo de X. Y eso es todo por el momento, nos vemos en el siguiente vídeo.